¡Buenas noches a todos! Bienvenidos al Centro Cultural Séptimo Fuego. Vamos a dar sala. Así que les pido por favor apagar los celulares, así disfrutamos de la función y les pido que me acompañen por acá. Muchas gracias. No, ¿qué voy a pedir permiso? Me cierran el teatro y voy a pedir permiso. Bueno, hagamos una cosa. Yo me encadeno al arbolito que está ahí en la puerta y ustedes hacen la función. Si viene la cana a reprimir, a echarlos, ustedes se van. Yo me quedo atando atada, no me van a sacar de ahí. No, no, para mí el teatro de mesa, y también lo dijo Stan Hidalgo, aunque no tan fuerte como yo, el teatro de mesa es una cosa muy pelotura. Acá estamos en la planta del molino Osiris. Somos trabajadores de esta planta que dejó de funcionar hace un tiempo importante, cuatro o cinco meses. Cuando algo anda mal, ya otro ruido se escucha, otro ruido, ahí ya miramos qué pasa. Y ahora, ¿y ahora? Y ahora, silencio. Silencio. Mi nombre es Carlos Vega, estamos en una empresa recuperada, frigorífico de trabajo, frigorífico de trabajo recuperable de mitad, ex-Adoa, ex-Santelmo. En esta empresa supieron trabajar mil doscientos operarios. Esos boquete, como lo ven así, están rotos por los señores que se llevaban las máquinas. ¿Quién se las llevó? Sí. Preparándonos para el primer día de festejo, ¿no? Porque un día no alcanza, así que decidimos hacerlo en tres días. El primer día de festejo de nuestro segundo aniversario como autogestión. Soy delegado de los trabajadores de Cerámica Nauquén, ubicada justamente en Nauquén capital. Una empresa que viene ya autogestionándose a través de los trabajadores hace ocho meses. Después de una enorme lucha que se viene dando, no solamente por defender los puestos de trabajo, sino contra lo que fue la patronal en su momento. Mi nombre es Cándido González, formo parte de la cooperativa Chilabert, aunque ahora estoy jubilado. Yo empecé a trabajar acá en el, más o menos en abril de 1980. Era muy joven. Y tenía, bueno, aspiración de aprender el oficio gráfico, ¿no? Esto era la vieja bocina que era lo que llamaba al horario de trabajo, claro. Sonaba esto. Y bueno, era trabajar, era una tortura. Sí.